Para hacer el puré de patatas vamos a necesitar patatas, margarina, sal, un poco de agua y un poco de aceite de oliva. Vamos a empezar pelando las patatas y a continuación las vamos a cortar en cubos. Una vez las tengamos cortadas las vamos a poner en un plato y vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva y dos cucharadas de agua. Mezclamos con una cuchara para que quede todo bien repartido. Tapamos con papel film y hacemos unos cuantos agujeros con un cuchillo para que no explote. Y ahora es el momento de meterlo en el microondas durante 15 minutos a máxima potencia. Una vez listo rompemos el papel film con cuidado para dejar salir el vapor y ya lo podemos quitar y empezar a chafar con un chafador de patatas. Si no tenéis esta herramienta podéis utilizar un tenedor. Y ahora es el momento de agregar un poquito de sal y una cucharada de margarina y mezclamos bien. A mi me gusta que quede una textura bastante gruesa y con algún grumito, pero si a vosotros os gusta que quede un poquito más suelto le podéis añadir un poquito de leche. Y ya lo tenemos listo. Como veis es muy fácil y rápido de hacer. Si el vídeo os ha gustado nos encantará que le deis like, lo compartáis y os suscribáis al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!